Desconocidos a bordo de una motocicleta hirieron apuñalada a un menor de 17 años en un hecho ocurrido en la entrada de Minguita de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Los niños de sobrino mío andaban en el motor de una sobrina mía y casi ahora mismo le quitaron el motor. Y yo quiero que el comandante y el general también tomen cartas en ese asunto porque la delincuencia anda arropando aquí en San Francisco de Macorís en Mamá Tingo. En Mamá Tingo y entonces queremos que se haga justicia en esos casos porque hay un sobrino mío que está herido cuando le quitaron el motor. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.